Amigos, vamos a iniciar el ritmo de las cumbias y que en Cueva, sí señor, así iniciamos. Vamos a iniciar nuestra segunda participación, esto se llama en la cumbia. Vamos a agarrar parejitas, se llama en la cumbia, la cumbia Cholula. Vamos a iniciar con una cumbia en estreno, sí señor, son las cumbias, las cumbias chiquenhuepa. Vamos a iniciar con una cumbia chiquenhuepa. Mis amores Jennifer, a su cumbia, a su cumbia, a su cumbia, a su cumbia. Ahí se hablarán todos mis hijas, los hijos del quidopatio. A su cumbia, a su cumbia, a su cumbia, a su cumbia. Chiquenhuepa. Vamos a iniciar con una cumbia chiquenhuepa. Cumbia chiquenhuepa. 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 Así hicimos Vamos a ponerle Sabor al caldo Oigan los tambores Oye que reto Cumbia Estas son las cumbias Chiquen hueva Hueva, hueva, hueva Hueva, hueva Hueva, hueva Vamos a oirar Ahí se para La reina del sol La pequeña Gioji Disco, Polina, muy placer Mario Reyes Cumbia Ahí se para Todos los huesos Huesos, huesos, huesos Huesos, huesos Es pa' que lo bailes Pa' que tú escuches Pa' que lo bailes Chichichiquen gastar Ahí se para Mi compadre Evelyn Para Diana Paloma Erika Y Yanet Las mamacitas de la zona sur Si señor Vamos a oirar Vamos a oirar Las cumbias chiquen hueva ¿Quién va a oir? ¿Quién va a oir? ¿Quién va a oir? Todas las huesos manías ¿Quién va a oir? Huesos uno ¿Quién va a oir? Huesos dos ¿Quién va a oir? Huesos trece ¿Quién va a oir? ¿Quién va a oir? El Plut Mix Chichichiquen gastar Vamos a bailar Este sonido de la cumbia chiquen hueva Otra cosa Sonido ahí está Levanta la mano Levanta la mano Si eres el chiquen mi magnético Chichichiquen estar Mi compadre Evelyn Para Luisito Ahí se para La famosa Las y Mi compadre Samura de Guasanta Y ya nos acompañan Mi compadre Samura Todosильnos y barrios Enoki de la popular Los hijos del quinto patio Budo de libertad Siempre contigo chica Chichichichiquen estar ¡Chichiquen estar! Huchale un muy ingeniero No te duermas Chaparro Cumbia Ahí se parás Hoy contigo chica en el sol Con la voz de la corpión dorado Chimpele corpión dorado Chimpele huevo a huevo Todos los carnales Las carnalas Habitan la lirita de Niña Presa La piña de su vida Ese Junior Bato Ese cómic De Terclisco de los Oggies Hoy contigo chica en el sol Chica en el sol Vamos a bailar Estas son las cumbias chicas muertas Otra cosa Vamos a bailar Al ritmo del huevo Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo Huevo, huevo Huevo, huevo Si no lleno Hoy conquistaremos Si señor Vamos a ponerle Sabor al caldo Chica en el sol Chica en el sol Pequeño escándalo Y toda la banda Y toda la banda Toda la local de Cachondo Mi compadre Sama Es el Mini Luque El Miguel Para Mari Para Mari El Carmelo Y todos los calicachitos contigo Chica 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 en el sol Levanta la mano Si eres chica en el sol Si eres chica en el sol Si eres chica en el sol Levanta la mano Hoy conquistaremos el mundo Ahí se ha parado Todos mis cejados Hay más fotonámicos Bus y go Zumbia Mi compadre DJ Tony Todos los Kinales Amor Zulfi El Pequeño Mateo Para Contigo Chica Es pa' que lo bailes Pa' que lo escuches Pa' que lo bailes Oye que rito Zumbia 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 Bienvenidos a la Padrino María Oye que son Estas son las cumbias con huevas Un estreno Chica que estar Rick encrypted ros Jumbia Su Tomp Suena la cumbia ¡Jeרי! La Cumbia Impego Grab El El Padrino de la Guerre Hay Insta La Tut Todos los Cuesos 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 Todos los huesos, otra cosa Chiquenstar Y todos los oaxacos, mi compadre el coca Sonido para acá, y para mi compadre el chicosa Todos los oaxacos, ahí separan Niños malos, de lo maleta El periñacito Johnny, es el chino pedazo Toda la banda contigo chiquenstar Para mi compadre el coca Ahí separan, todos los sobrinos a cara Mi compadre el vigo el damia Y para la lase La cintura de chiquenstar Hay debatido mi cejado Locos forever Mi compadre el coca El coca El padrino de la guerrero Y eso Las cumbias Chiquen Chiquen Para mi compadre el cebo Bueno Bueno